¡Hola señores! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Después de que ha sido un día frenético en cuestión futbolística y que sigue siendo, por todo lo que se está viviendo en este momento, y ya estaremos platicando más ampliamente al respecto del Clásico en el Estadio Acron allá en Guadalajara, hoy también fue un día donde el fútbol femenil pues termina siendo un protagónico importante. Y no nada más por lo que sucedió en San Diego, sino también por todo lo que ha sido la famosa decisión del Senado, ¿no? El Senado donde pues se echaron para atrás todas esas ideas de la igualdad, de la equidad salarial entre los hombres y las mujeres en ligas profesionales. No, no, no. Lo que se ha aceptado, lo que se ha aprobado por una mayoría absoluta fue totalmente distinto a que gane lo mismo una mujer que un hombre. ¿No? Que una comisión de salarios fijara, ¿no? Los salarios para ellos. No, hay una confusión al respecto y me parece lo que ha hecho el Senado después de un buen cabildeo, ahí sí me parece que lo han hecho de manera correcta personajes de la Liga con los senadores, entre ellos Patricia Mercado y muchas otras más. Esta Patricia Mercado que terminó renunciando a la campaña de Álvarez Maínez por que la traicionaron, ¿no? Esta senadora que fue candidata a la Presidencia de la República y que no tenía ni idea del deporte, ¿no? No tenía ni idea de lo que era. Entonces nada más por quedar bien y por levantar la manita, pues le dijeron vamos a hacer que haya equidad en los salarios. Y no es que sea una equidad en los salarios. Lo que realmente es, es que haya un salario base. Que haya un salario base y que haya, obviamente, prestaciones como las tienen los hombres en las diferentes ligas profesionales. Y me parece correcto. Porque no es el que vaya a ganar lo mismo la futbolista de la América que Quiñones. No, no, no es eso. No es absolutamente nada que ver. Tiene mucho que ver el darle una garantía salarial. Y me parece que en un deporte profesional lo merecen. Lo merecen. Bajo, alto, eso ya será un tema de discusión. Y que también haya prestaciones conforme a la ley, ¿no? Que haya, obviamente, seguros, que haya un montón de cosas. Que muchas veces los equipos, por esa falta de demanda del fútbol femenil, pues hacen un poco de la vista gorda y las tienen desprotegidas. Entonces la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que la lleva a González Urrutia, pues te ha dado a conocer esto. Y esto ha sido muy importante. Me parece que es un buen paso para las mujeres. Es un muy buen paso antes del 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. Todo esto me parece que en el deporte han cumplido. Han cumplido y no es lo mismo la oferta y la demanda del fútbol femenil que la oferta y la demanda del fútbol varonil. Y tendríamos que ser estúpidos si no notamos eso. Porque no nada más es en México, también es en Europa y también es en Estados Unidos, donde tiene la gran potencia, donde está jugando ahora la semifinal de la Copa de Oro. En Barcelona, en Madrid, pues juegan en estados chiquititos, con estados muy escasas de público. Y el fútbol merece su economía a la demanda. El tema de los patrocinios en una camiseta no es lo mismo en el Paris Saint Germain, en el Real Madrid femenil, que en el Real Madrid varonil. No es lo mismo. No es lo mismo el Match Day para un partido de la América contra Cruz Azul en el Estadio Azteca que para un América contra Xolos en las instalaciones de Coapa. No es lo mismo. Y tampoco se trata de que los dueños estén pagando por pagar. También se trata de la oferta de demanda. Qué bueno que vaya creciendo el fútbol femenil. Qué bueno que se vayan posicionando. Qué bueno que Fox Sports les paga 10 millones de pesos a cada uno de sus equipos que tenía en cartera, en la pantalla. Esos 10 millones de pesos los deberían de bien invertir. En fin, hay muchas cosas. Pero lo que ha ganado hoy el fútbol femenil y las ligas profesionales de mujeres es tener por lo menos prestaciones, por lo menos un salario base, como lo tiene que tener cualquier trabajador, hombre o mujer. Hombre o mujer. Iniciamos Reacción en Cadena. ¡Gracias!